Aitana y Sebastián Yatra retoman la relación, baila como puedas, no convence al público, Chelo García Cortés se incorpora a Televisión Española con el programa de Mañaneros, la fábrica de la tele sigue anunciando su vuelta a los ruedos, el ultimátum de Telecinco a Ana Rosa Quintana, Carmen Borrego a punto de abandonar Supervivientes, Ángel Cristo Jr. paraliza el programa de Supervivientes y a toda la organización con esta tremenda acusación. Anabel Pantoja veta el nombre de Sálvame de Supervivientes, Laura Matamoros intenta vetar a Macoque del programa de Telecinco, preocupación por el estado de salud de Bertín Osborne, John Cena sorprende a todos en la gala de los Oscars apareciendo desnudos, el padre de la reina Leticia, Jesús Ortiz, ha explotado por completo en redes sociales y mucho más aquí en tu canal de chisme favorito. ¿Qué pasa mi señorería? Espero que estéis teniendo un día espectacular. Aquí estamos una tarde más para repasar todas las noticias del corazón de la última hora. Ya sabéis que en este programa todas las tardes intentamos repasar y que estéis actualizados con todas las noticias de la crónica social, de la crónica rosa y noticias de la tele. Como habéis visto en el índice, el vídeo como siempre viene bastante cargadito y si te gusta y te interesa este contenido no olvides suscribirte, darle like y compartir. Soy Javi Oliveira, bienvenidos un día más a mi canal, Telesalseo. Espero que te lo pases muy bien y no me enrollo mucho más, ¿vale? Ponte cómodo y vamos al lío. En una reciente entrevista con Vicky Martín Berrocal, Sebastián Yatra en YouTube hablaba más extensamente de cómo llevaba él las relaciones, de por qué duraba poco y la más larga que ha tenido había sido de un año y de lo mal que lleva él, la fidelidad. Parece ser que Sebastián no está muy dispuesto a tener relaciones largas porque cuando está de gira en otros países algunas veces se tiene que reprimir salir de fiesta porque le entran ganas de picotear. Y oye, si no va a poder picotear, ¿para qué salir, no? Entonces, pues lejos de arriesgarse a ser infiel, pues qué mejor que no tener pareja. Básicamente lo que está explicando Sebastián Yatra en este clip es que lo ideal para él son las relaciones abiertas. Abiertas, pero solamente de su parte. Yo siempre he sido fiel. Hasta mi máximo de relaciones ha sido un año. Pero me pasa que, digo, parce, si yo tuviese una relación mucho más tiempo, no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me daría ganas de ser infiel. Me daría ganas, aunque esté enamorado de alguien, me daría ganas de estar con alguien más. Entonces, ¿cómo hago en una relación a largo plazo? Igual sí quiero estar con esta persona porque la quiero, pero ¿cómo lo manejas? Porque estás como con esa dualidad de te quiero, pero igual, uy, estoy de viaje y quiero tener esa libertad de qué pasa. Entonces, ¿qué me pasa también? Uno se mete en una relación y te empiezas a limitar muchísimo y dices, parce, no salgo de fiesta porque si salgo de fiesta, eso significa que me va a gustar alguien y de pronto me va a querer hacer algo, pero me voy a aguantar y no lo voy a hacer. Entonces, ¿para qué voy a salir para estar a como aguantar? Claro, pero tampoco se puede dejar de vivir. Sí, no se puede dejar de vivir. Entonces, yo sí, en este momento de mi vida, con el tipo de vida que tengo, tengo como una forma más, quizás más abierta de pensarlo y no veo descabellado en algún momento de mi vida poder tener como una relación un poco más abierta o con más libertades distintas a lo que venimos acostumbrados de nuestros padres o de otras vainas donde también había mucha hipocresía. No sabemos si Aitán habrá aceptado esta propuesta de tener una relación abierta y estas condiciones para retomar la relación con Sebastián Yatra, pero lo que sí que nos ha contado Paloma Barrientos este fin de semana en el programa Fiesta ha sido que la pareja ha sido vista de nuevo juntos y de la mano en un aeropuerto de Londres. Lo primero que les voy a decir es ¡Viva el amor! Son Aitana y Yatra. Comenzó diciendo este pasado fin de semana la periodista Paloma Barrientos en el programa Fiesta. No sé si han vuelto, pero el sábado a las 15.46 horas estaban en el aeropuerto Heathcourt de Londres. Iban los dos de la mano. Se sentaron delante de todo el mundo. Él fue a comprar una botella de agua y unos sanduichitos. Contó en el espacio televisivo. ¿Están juntos? Pues no lo sé, pero sí iban de la mano. Finalizó. No sabemos si están juntos, pero hay un acercamiento como mínimo. Fue la reflexión de la presentadora Emma García. Yo solo digo que viva el amor. Los fans de Aitana y de Sebastián pronúnciese en este vídeo y decidme qué pensáis. Había mucha expectación con el nuevo programa de Baila Como Puedas con participantes como el maestro Joao o Lidia Lozano. Pero parece ser que el programa no ha convencido al público y las audiencias hablan por sí mismas. Mientras que Tierra de Nadie marcaba un buen dato, un 16,8% de Shade, Baila Como Puedas quedaban un tercer puesto en esta noche en la que solamente ha tenido medio millón de espectadores y 7,1% de Shade. Televisión Española continúa recogiendo todo lo que ha soltado las fábricas de la tele y todo lo que se ha descartado en Telecinco. Y es que, una vez más, tenemos a un colaborador de Sálvame incorporándose en la cadena pública. En esta ocasión lo hace en el programa de Jaime Cantizano, Mañaneros, la mismísima Chelo García Cortés que se ha incorporado esta mañana. Hoy es día 12 y ya han pasado las 12 así que vamos a ver que él nunca han anunciado los antiguos dueños de las fábricas de la tele que ahora se llaman Fabricantes Estudios. De momento aquí tenemos el esperado anuncio que, básicamente, lo que presenta es que va a traer nuevos formatos y nos presenta su nuevo logotipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En medio vemos a los dos dueños, ¿no? Pero de momento no han anunciado ningún programa. Por lo que hemos podido leer básicamente, pues, bueno, aquí vemos algunos famosos, ¿no? Jordi Évole, Paolo Basile, Alessandro Salem también ha querido mandarle ánimos, básicamente, y suerte, desearle mucha suerte en esta nueva andadura. Ana Rosa Quintana también les ha mandado un mensajito. Mira, queridos Oscar y Adrián, de verdad, os deseo muchísimo éxito y demás, ¿no? Pero de momento ningún formato. Todo apunta por lo que yo veo por aquí, por lo que he podido pillar, pues van a ser contenido tanto para plataformas digitales en abierto como de pago. Yo creo que lo de Netflix es bastante posible. Que, por cierto, hablando a Ana Rosa Quintana, parece ser que Mediaset le habría puesto sobre la mesa un ultimátum y que tiene que espabilar con las audiencias de aquí a junio. Si de aquí a junio no sube la audiencia y se consolida en al menos un 14% y así superar a Sonsol Lejónega, tarde AR sería cancelado. Mediaset ya habría encargado algunos pilotos de programas a otras productoras. Recordaros que hubo algunos pilotos que se desecharon como, por ejemplo, aquel programa, no sé si recordáis, que grabó Paspadilla donde pudimos ver alguna imagen que se filtró y estaba la hija colaborando con ella. Yo creo que podemos afirmar rotundamente que Carmen Borrego es la protagonista indiscutible por lo menos en estos momentos de esta edición de Superviviente para bien o para mal y es que, bueno, pues son numerosos los momentos que estamos viviendo y que estamos viendo en redes sociales porque la gente está compartiendo todo lo que hace. Se parte de risa, se tira un pedo y luego lo niega o no dejar dormir a sus compañeros por los ronquidos que tiene. me han llevado a un helicotero un maltrato a la tercera edad, coño. ¿Llevas unos pelos, maricón? que ellos a mí me da pena. No, pero es una favoritiva, ¿eh? Sí. No, 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 no. ¿Qué es lo que me pedo? Yo no. ¿Qué es lo que me pedo? Yo no. ¿Qué es lo que me pedo? Hay un momento sobre todo que ha sido comentado en redes por este cutre intento de abandono que ha tenido incluso llamando a los servicios médicos de la isla fingiendo un desmayo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, por favor? No, sí, de momento. No, yo le hice. Y también algunos compañeros como por ejemplo los nuevos concursantes Kiko Jiménez y Laura Matamoro habrían recordado su paso por Sálvame en el que la apodaron La Potota. ¿Quién es La Potota? ¿Con esa quién es La Potota? No. ¿Pero Potota por qué? ¿Qué te tiene de decir? Porque es como el señor Potato. Claro, el señor Potato porque el señor Potato. Se operaba un día de la papada un día de la... ¿Quién es mi padre? ¿Qué es? Mi padre es Potatón. Potatón. ¿Quién es La Potota? Por cierto, con esto de La Potota Anabel Pantoja se ha indignado muchísimo y está dando mucho que hablar en redes sociales porque algunas personas estarían sorprendidas y les ha llamado la atención que Anabel Pantoja no quiera llamar a Sálvame y los ninguné como si no hubieran existido llamándolos ese programa. Hace tiempo en el programa donde trabajábamos se le puso ese acodo a Carmen de La Potota pues no sé, se lo puso... Porque dejo que en la calle en Málaga le llamaban La Potota. De la manera en plan con la burla a lo mejor y tal y entonces lo que me duele de Quique que tú dices aunque no se acabe maldad que le saque esa mierda a tu tía en este caso porque yo creo que Quique ahora mismo es su aliado como Carmen Morrego como tu tía no le va a sacar a él mierdas o cosas que le puedan hacer daño porque la vida de Quique no es tan pública como la de tu tía lo que me duele Mucha gente le estaría recordando a Anabel Pantoja que ella está ahí en Telecinco y que ha comido durante mucho tiempo y que tal vez a día de hoy se puede dedicar a todas las cosas que se dedica gracias a ese programa. Por cierto hablando de Laura Matamoros no lo hemos comentado seguramente haga un vídeo aparte pero intentó vetar a Macoque bueno creo que sí lo comentamos en un noticiero pero no nos hemos extendido en el conflicto que tienen las dos y es que Laura Matamoros quería vetar a Macoque y quiere por todos los medios que no esté Macoque desde el plató comentando su concurso y también se lo voy a dedicar a una persona que se que está en plató que se muere de envidia por hacer este salto Macoque a la calle hay mucha gente que habría aplaudido este comentario de Laura Matamoros pero también hay mucha gente que la ha criticado esto no sé si ha sido beneficioso para ella o contraproducente porque creo que también la ha perjudicado y gran parte del público se ha puesto a favor de Macoque por esto uno de los momentos más fuertes del día de ayer en Tierra de Nadie fue el enfado de Ángel Cristo Jr. con el programa y la forma de hablar que tuvo contra el presentador porque le quisieron dar la sorpresa de una carta de su madre Bárbara Rey Ángel Cristo se lo tomó fatal y le dijo al programa que no sabía cómo podían darle voz a una maltratadora infantil ya sabéis que Ángel Cristo estuvo comentando hace poco en unas entrevistas en The Viernes que su madre le hacía tratos que no se pueden hacer a los niños y hacía cosas que no se pueden hacer delante de los niños y utilizaba a su hijo según él de manera que no se puede utilizar a los hijos y no se ha cortado un pelo no solamente en acusar de maltratar a su madre sino de reprocharle al programa que le esté dando voz ¿Cuál era el primer regalo? El primer regalo me lo ha rechazado era la carta El segundo regalo No sé cómo podéis dar cabida en este programa a una maltratadora infantil Eso nunca es un regalo Bueno, yo creo que ahora te hablo desde mi más sincera honestidad Es una acusación muy seria muy grave en la que yo ni entro ni salgo Ya hay quien tiene capacidad para entrar y salir No es este precisamente el foro en el que podamos tratar esa cuestión y tampoco es el tema de supervivientes y menos esta noche en la que queríamos tener contigo una charla Pero no me gusta nada lo que me hayáis puesto una carta de mi madre y os lo debo hacer saber y es lo que pienso ¿Me permites que te dé el segundo regalo? Que sea la última vez por favor Que sea la última vez por favor Ahí va mi siguiente regalo y espero que este sí te guste ¿De acuerdo? Guardi tranquilo mi amor feliz cumpleaños te amo inmenso mi amor recuerda el ukelele no te perteneces te amo con locura vamos a por todas Gracias Gracias Ángel cerramos conexión cerramos micrófonos Bueno pues no sé qué pensáis ustedes sobre esta acusación si creéis que está justificada o no pero fuerte como mínimo es Ángel Cristo Junior está demostrando tener un carácter y una personalidad bastante fuerte incluso se negó a hacer una prueba por un problema de salud que dice tener y hay mucha gente que lo está criticando porque dicen que para eso que no se hubiera presentado al concurso que no está en un resort que físicamente después de ver los latigazos que uno recibe en las lumbares yo tengo una enfermedad y no puedo correr el riesgo de recibir ese latigazo en la cadera lo siento muchísimo grave preocupación por el estado de salud de Bertín Osborne que al parecer pilló COVID hace unos meses y no consigue terminarse de curar parece que va arrastrando secuelas y tiene un COVID como COVID persistente porque no se le termina de curar hace unas semanas que Bertín Osborne de 69 años tiene muy preocupado a todo su entorno el presentador se contagió de COVID recientemente y al parecer no ha conseguido recuperarse del todo de las secuelas de esta enfermedad estando refugiado en su casa de Sevilla desde hace tiempo tan preocupante es su estado en estos momentos que ha decidido acudir a una clínica especializada en Córdoba para intentar tratarse siendo su intención recuperarse de esta enfermedad cuanto antes bueno pues desde aquí no nos queda otra que desearle una pronta recuperación y que esto se solucione cuanto antes a Bertín Osborne y a toda su familia os comparto uno de los momentos más comentados en redes sociales de la última gala que tuvo lugar este fin de semana de los premios Oscar no entiendo muchos por qué me imagino me imagino que tendría ganas de lucirse pero por lo que sea John Cena pues apareció desnudo y tapándose solamente con el sobre del nominado bueno del nominado no de los nominados y del ganador aquí tenéis el truco y es una especie de taparrabo por si acaso por lo que sea se escapaba el sobre que no se viera lo que había debajo Jesús Ortiz el padre de la reina Leticia ha tenido una trifulca y ha estallado en su cuenta de Twitter el 15 de febrero del 2021 ponía el siguiente tuit bueno pues ya oficialmente jubilado me preguntan por qué paso a la reserva si estoy bien y contesto que porque hay que dejar sitio a los demás y vale sí porque necesito un poco más de tiempo para mi familia y mis cosas tuit que ha recuperado una usuaria para meterse con él 50 años trabajando en la partida de su hija Leticia figura usted como estudiante en la partida de nacimiento de su hija Telma figura como vendedor no salen 50 años de vida laboral y cuando se hizo usted periodista o su licenciatura es igual a esto no sé lo que significa doctorado de Sánchez Jesús Ortiz ha respondido a esta usuaria con lo siguiente cierto además de colaborar en la radio desde los 18 años era estudiante cierto además de colaborar en la radio y prensa vendía lo que me pusieran delante ahora cuente usted cómo funcionaban las asignaciones de profesión en los años 70 sería usted de sus labores y bueno pues ha estado ahí peleándose con esta señora hasta que finalmente la señora ha terminado bloqueándole y él ha puesto lo siguiente ayer una autodenominada docente y madre de familia 84 años retomaba un tweet mío de hace 3 años para tildarme de mentiroso la contesté con buenas palabras haciéndola ver que lo que yo decía era cierto y su respuesta fue bloquearme algo que se nos va de las manos por aquí a lo que otra usuaria le ha respondido bueno la carrera de periodista no la tienes y 50 años cotizados tampoco si hiciste la mili cuenta como años cotizados pero no me acuerdo si tú hiciste la mili porque como quedasteis embarazados antes de casaros que por eso os casasteis así que puede que te libraras a lo que Jesús Ortiz responde a finales de los 60 no había carrera de periodismo solo escuela U sí hice la mili y trabajé al tiempo 3 tengo más años de trabajo y experiencia que cotizados aprenda a restar me casé en el 71 y mi primera hija nació en el 72 bueno familia pues esto es todo eso sí no quería terminar el vídeo de hoy sin compartir con ustedes esta otra polémica una mujer discutiendo con su loro sabe gente o que está acontecendo aqui agora eu fui chamar a atenção dele não grita comigo não grita comigo não sabe por que gente olha o que ele fez olha não foi eu foi você foi você foi você foi você sim não adianta chat e agora como é que carrega celular não grita comigo cuida ele não ele não assume olha eu não sei eu não eu não sei mais o que fazer claro que foi aí ele toma banho aí ele se revolta se revolta por que você fez isso gente olha eu vou agora sim o dicho familia muchísimas gracias por haber llegado a esta parte do vídeo espero que os haya gustado se habéis llegado a esta parte do vídeo me imagino que habrá sido de vuestro agrado así que pediros por favor a todos que não olvidéis pulsar o botão de like e compartilho por favor nos vemos luego no vemos no vemos seguramente también en los próximos vídeos os mando un beso muy fuerte guapísimo no